¡Hola! ¿Cómo estamos? El día de hoy ya vamos a trabajar el tema de las luces artificiales. Como pueden ver, ya hemos tocado un poco de materiales emisivos, pero bueno, vamos a hacer otro pequeño ejercicio por aquí. Nos metemos aquí al interior de la casa, ¿vale? Y por aquí tenía uno que no habíamos editado, pero miren, aquí tenemos unas ya activadas. Nos vamos aquí abajo y miren, tocamos esta textura. Y nos vamos del lado derecho a programar el material emisivo. Si no puedes ver muy bien, activa la exposición. Si crees que sea muy oscuro, la autoexposición. Y después ya tú podrás programarlo a tu propio modo. Pero bueno, tocamos la textura. Aquí abajo activamos emisivo. Y vamos también a editar la temperatura. Aquí abajo en color nos damos un tono un poco más cálido. Luego en este tipo de tirar LED sí me gusta usar más, que son más ambientales, tonos más naranjas. Y ya después regulamos la intensidad. No abusen tanto, no lo suban tanto porque luego brilla demasiado. Luego en renders nocturnos o diurnos suele verse demasiado. Y más aún si tienes activado el bloom. Aquí regulamos un poco la exposición para ver cómo está brillando, cómo genera luz. Y recordando que no es una luz tan real, pero sí nos genera de todos modos emisividad, valga la redundancia. El emisivo. Ahí lo dejamos un poco más sutil. Perfecto, regresamos a la autoexposición y para ver cómo se vería de día. Esas tiras LED prendidas. De este lado vamos a buscar dónde más podremos activar esta, esta lámpara. Vean, nos vamos metiendo, atravesamos un poco ahí el cristal hasta acceder a la textura del foco. Lo tocamos y emisivo. Y prácticamente vamos a hacer lo mismo. Ok, nos vamos a un tono más cálido. Igual no tan cálido como en la tira LED, pero sí algo cálido. Y ahí podemos trabajar con la intensidad. ¿Vale? ¿Ven esos rayitos que se ven? Eso nos los genera el efecto del bloom. ¿Vale? Es rayitos coquetos. Y pues vamos a bajar un poco también la intensidad. Miren, aquí pueden ver. Si eliminamos el bloom, van a dejar de ver esos brillos. Esos destellos de luz. ¿Vale? Que la realidad está muy padre. No abusen tanto del bloom tampoco. Porque también ingiere en texturas muy blancas. Y luego te hace un render muy quemado. Pero sí podemos trabajar que se suba lo suficiente para que se vean realmente los destellos de luz. Los flores. Los que podemos llamar como flores. Vean ahí. Con eso poquito se ve excelente en un render. Vamos a empezar también a trabajar ya nuestras luces artificiales. Damos clic aquí arriba. Y vean. Empezamos con el rectangle light. O luz rectangular. Y aquí podemos empezar a ponerlo. Como tiras LED. De este lado, lado derecho. Aquí configuramos las dimensiones que va a tener esta luz. ¿Vale? Y realmente es muy, muy fácil. Muy, muy fácil. Aquí también nos faltó activar el material emisivo de esta textura. Vamos a cambiar un poco la tonalidad. Perfecto. Ya podemos subir nuestra luz. Y ya tenemos esa como luz de apoyo. Que va a hacer que sea mucho, mucho mejor logrado. También le bajamos el tono más cálido. Y una intensidad muy ligera. Perfecto. Recuerden tocar desde el cubito. Para que realmente estés tocando la capa o el material. La cara. Más bien sería la cara. Y ya. Aumentamos las dimensiones y ajustamos. Para que quede perfecta. Vean. No abusen de la intensidad. Es muy poquito lo que necesitamos. Realmente. Hay veces donde se necesita subir. Pero es como si fuera un espacio muy, muy grande. Realmente. Y pusiéramos un foco muy en lo alto. Ahí sí. Tenemos esa luz de apoyo. Que nos ayuda. Y vean que bonito se ve. Ahora sí. Lo que también podemos es replicar. Con control D. Duplicamos cualquier cosa. En este caso el elemento. Y se queda con su propia configuración. Es como si clonáramos. De algún modo. Y estas mismas tiras las podemos aplicar aquí en el cajillo. Vale. Las podemos subir. Perdón. Con control Z me regresé un poquito. Pero ya. Vamos a duplicarla. Listo. Y lo mismo. Ajustamos. A las dimensiones que tenga la tira LED. O la apertura del cajillo. Y así mismo tenemos más cosas que configurar. Cada luz tiene sus propias configuraciones. Aunque yo trato también de tener por defecto. Este tipo de rectángulo light. Normalmente yo lo dejo por defecto. Pero tú podrías ampliar el foco. Etcétera. ¿No? Normalmente en este tipo de lámpara yo lo dejo por defecto. Y solo regulo la intensidad y la temperatura. Vamos a adaptar. Y una vez que ya quedó. Esto mismo la clonas y la pegas donde tú quieras. Ok. Para rellenar realmente todo el espacio. Y tener todo el área de iluminación. Porque aunque tú veas que está iluminando con el emisive. Si se damos un render y bajaras todo el sol completamente. Verías que se oscurece demasiado. Y ya teniendo las luces completas de artificiales. Vas teniendo muchísimo, muchísimo apoyo. También puedes ver por fuera. Conforme tú ilumines. Se ve distinto si están activadas luces artificiales. O solamente tienes materiales emisivos puestos. Regresamos al apartado de terminar de poner las luces artificiales. Emisivas. Este foquito nos había faltado. Nada más le pongo esta capa de metal. Perfecto. Atravesamos el foco como lo hicimos con la otra lámpara. Hasta tener acceso a la resistencia. Aquí sí me gusta poner los cales. Estos tipos de focos industriales. Me gusta ponerlos muy naranjas. Para que se vea como esa resistencia bien prendida. Y vean que bonito se ve. Perfecto. Y vean la cocina ya tiene vida. Tiene mucha vida realmente ahorita. Vamos a trabajar con la siguiente luz. Este. El spotlight. Y vamos a ver dónde los podemos poner para que luzcan más. No, en la cocina no creo que sea necesario poner luz de más. Y aquí sí. Pero vean, brillan demasiado. Normalmente bajen un poco y empiecen a jugar desde abajo hacia arriba. Bajamos la temperatura. Y creo que aún brilla demasiado. Sí, vamos a bajar aquí la intensidad. Un 10. Vale. Inclusive un 6, un 5 puede quedar bien. Vean qué bonito se ve. Estos tipos de downlights. Algo que quiero que hagan. Dupliquen ahorita. Y vamos a ir a buscar algo importante. Las ESLIGHT. Algo que a lo mejor ustedes ya han visto en Vray. Corona si vienes de este tipo de motores de render. Anteriormente prácticamente este tipo de motores nada más tenían acceso a las ESLIGHT. Pero hoy en día prácticamente ya cualquier motor de render puedes trabajar con ESLIGHT. En caso de que no te usen mucho lo que viene por defecto en el programa. Que igual tú puedes ir modificando y configurando. Pero con una ESLIGHT tienes más variantes de juegos de sombreados de tipos de misividad. Miren aquí vienen por defecto una cantidad. Que igual si no las tienes puedes cargarlas. Las que tú tengas. Vale, vamos a buscarlas. Aquí están. ESLIGHT. Vamos a cargar algunas. Estas ya las he regalado en mi Patreon. Por si alguien no tuviera. Pueden ir a buscar y encontrar ahí. En el buscador escriban ESLIGHT. Y van a encontrar prácticamente de todo tipo de cosas en el Patreon. Sin problema. Vamos a elegir una al azar. Pero bueno, como pueden ver la miniatura no se ve nada. Y en el paquete que ustedes encuentran en Patreon van a encontrar muchas veces este ejemplo. Para encontrar cuál es cuál. Qué tipo de iluminación van a tener. Conforme al tipo de downlight que elijan. Vale. Una vez que quieran elijan una al azar para probar. Ya se las van aprendiendo. En caso de que si quieran utilizarlas. Listo. Elegimos una. Y ya tenemos otro tipo de configuración de luz. Y al mismo tiempo se precargan varias que vengan en la misma carpeta. Vamos a elegir otra. Listo. Aquí ya vemos una diferencia. Vale. Vemos dónde la podemos mover. Vamos a rotarla un poco. Listo. Y quise hacer más oscura la escena para que se note más la luz. Y he cambiado un poquito por otra. Y vean. Aquí sí se ve muy bonito realmente el juego. Vean cómo trabajan aquí las ondas. Del sombreado. Cómo se genera el juego de sombras. Se ve muy chulo. Se ve muy chulo. Voy a eliminar esa. Y vamos a copiar estas nada más. Vean cómo se ve ese efecto ambiental. Y lo vamos duplicando en todas. Perfecto. Vamos a copiar esta tira LED que ya está programada. Y la podemos poner en la parte de aquí abajo. Vayan jugando con todo lo que tienen. Obviamente yo estoy haciéndolo lo más rápido que puedo. Por cuestiones pedagógicas. Pero ustedes háganlo con calma. Que quede lo más bonito que quieran. Ya sea que estén usando el modelo que yo regalé en Patreon. O estén usando sus propios modelos. No pasa nada. Él quise estar practicando. Hasta que logren los resultados que ustedes quieran. Hacemos un poco más cálido también el material emisivo. Para que vaya más acorde. Y aquí miran la intensidad. Vean qué hermoso queda. Con la luz de apoyo. Se ve un poco más definido. Se suaviza más que solo trabajar con materiales emisivos. A veces ya no es necesario rotar la misma. Ya si tienes una en la misma dirección. Cópiala. Y si ya está preconfigurada. Ya no pierdes tanto tiempo. Nada más la tendríamos que estirar. Y cambiar las dimensiones. Perfecto. Algo que recomiendo es. Trabajen en capas. Trabajen en capas. Ya sea presionando control G. O clic derecho. Y aquí lo hacen grupo. ¿Para qué es esto importante? Para que empiezas a trabajar los renders exteriores. Si es de día. No tengas las luces prendidas. Vale. Porque si generan ciertos rebotes en los cristales. Distintos a que si los hubieran apagados. Los materiales emisivos a lo mejor si los pueden dejar. No pasa nada. Pero. Las luces artificiales si nos van a generar. Cierto conflicto con renders exteriores de día. Y al mismo tiempo. Así tu prendes y apagas. Solamente si vas a hacer renders de noche. Renders diurnos. O renders de día. Y así trabajen los grupos. Y renombrenlos. Tenemos estas lamparitas de aquí. Nunca le programé el material. Igual. Ya saben. Material emisivo. Rapidísimo. Ligeramente cálido. Perfecto. Y dicen. No es suficiente. Obviamente no genera luz hacia abajo. Para eso vamos a trabajar con los mismos. Spotlights. Vamos a crear unos nuevos. Guardamos tantito. Y quiero que vean algo. Rápido. Para terminar de ver todas las herramientas. Desde SketchUp. Tú puedes poner las más luces. Tienes las herramientas de aquí. Y hago eso para que el que se sienta más cómodo haciéndolo en SketchUp. Lo haga desde SketchUp. Vale. Ahí las ven. Vale. Voy a poner tanto aquí la miniatura. Perfecto. Vamos a enlazar. Seleccionamos aquí. Vale. Y van a ver la parte de aquí. Están las herramientas. Al ladito están las herramientas. Ponemos nuestro Spotlight. Lo bajamos con dos clics. Y listo. Este como pueden ver se va a ver ya configurado en D5 al mismo tiempo. Ahí está. Ya el foco. Y ahí pueden ver la luz en la barra rebotando. Y simplemente desde SketchUp puedes duplicar. O duplicar desde D5. Lo que sea más cómodo. Pero la configuración es muy rápida en D5 ya que está aplicado. Bajamos la intensidad. Perfecto. Y ya configurado lo podemos duplicar desde aquí. Vean cómo se generó. Lo vamos a ajustar un poquito. Y vamos a poner uno más. Yo actualmente todo lo hago desde D5. Pero hay gente que se les hace más cómodo iniciar así. Yo así iniciaba. Se me hacía más cómodo en SketchUp. Después ya me acostumbro a D5. Y pues ya. Queda en cada quien. Igual puedo usar. Vean aquí están todas las lámparas. Desde SketchUp. Todo el tipo de lámparas. Eso sí. Se crea un archivo como especial. Cuando lo estás haciendo desde SketchUp. Vean. Ya están como agrupadas. Y se crean realmente en el archivo como madre del mismo modelo 3D. Listo. Las seleccionamos. Y las podemos configurar todas. Vean. Ahí está. Curso gratuito. Ahí están. En la parte de abajo. Están puestas. Vale. Y configuramos todas al mismo tiempo. Muy fácil. Vamos a ponernos un 5 o un 6. Listo. 4 quedó. En la parte de acá arriba también tenemos luces LED. Vamos a activarlo. Hay veces que pasa que cuando refrescas en un trabajo muy pesado. Luego no te deja ya tocar las texturas. Me ha pasado muchas veces. Solo guarden y abran de nuevo la escena y ya. Queda como sin nada. Pero si no les pasó todavía. Sigan trabajando normal. Listo. Tenemos aquí nuestros puntitos. Vamos a hacerlos un poco más cálidos. Ahí está la intensidad. Ahí están los destellitos. Los lens flare. Vamos a ver otro tipo de luz. Ahora sí. Ok. Vamos a ver rápido esta que sería luz de tira. Que yo no la suelo usar. Casi. Me gusta usarlo para lámparas de oficina. De esas que son como industriales. Largas. Quedan bien. Pero creo que para lo que queremos. Normalmente yo uso la rectángulo light. Pero miren. Un ejemplo de cómo se ve. Estas de aquí. Estas tiras LED. Que funcionan. Ya es como cuestión de gustos. Igual se puede alargar sin problema. Y ya ustedes vayan viendo cómo está iluminando. Cómo se comporta. Perfecto. Terminando de probar. Nos vamos a ir a este. Luz puntual. Pond light. Si está en inglés. Pero si vienes de otro software. Lo puedes conocer como omni light. Vale. Vamos a configurarlo. Vamos a probarlo. Estas. Intégranlas dentro. Dentro del foco. De preferencia. Vale. Estas nos van a servir muchísimo. También vean cómo se ve. Según la intensidad. Según la luz que tengan. Natural. La exposición. Y eso sí. Traten de integrarla. Vean. Aquí sí es bueno configurar. El tema del radio. Que tenemos. Tanto de la luz. Como de hasta dónde está llegando. El área que va a ocupar. De afectar. Más bien. Hasta dónde va a afectar. La luz. Fuera de. Del punto original. Si quieres que atraviese la pared. Si no quieres. Etcétera. Y no es tan complejo. Solo traten de. Si centrarlas. Meterlas. Y después de eso. Ahora sí. Configuran el radio. Etcétera. Ahí ves que es necesario. Con que la pongas a un ladito. Porque nada más. Quieres crear un efecto. De que ilumine un poco más la escena. No pasa nada. Muy bien. Seguimos. Haciendo la configuración. Y después. Ya pueden copiarla. Con control D. Si una lámpara tiene muchísimos focos. Pues no tienen que hacerlo en todos. Realmente. Es trabajar un poco. Jugarle ahí. Obviamente. Al final. Todo es peso. Y restar peso. Es lo mejor. Optimizar. En este caso. Con tres. Es suficiente. Y algo. Que también quiero que vean. Es que miren. Ok. Si tú. Por algo. No tuvieras un foco. Dentro de tu lámpara. Y solo el cristal. Estos. Te pueden dar un apoyo. Miren. Mostrar fuente de luz. Si no tuvieras ese foco. Tú puedes darle clic. En mostrar fuente de luz. Y te crea un pequeño foquito. Y ya. Con eso es suficiente. Para que tengas todo el apoyo. Muy bien. Voy a crear uno nuevo. Y lo que quiero que vean es esto. Yo trato de usar estas. En las habitaciones oscuras. En una parte central. No lo peguen ni tan arriba. Ni tan abajo. Ni a las paredes. Para que solo se vea como una fuente de luz. Y quede súper bien. Y aquí desde afuera vamos viendo cómo está. Y esto ya. Si les gusta la configuración. Lo podemos duplicar. O mira. Ahorita lo estamos pasando en una habitación. Para que vean. Cómo ilumina. Desde afuera. Y como digo. Despeguenlo de las paredes. Ponganlo en un punto central. Y listo. Ya tenemos iluminación por fuera. Y listo. Aquí me faltó prender esta lamparita. El motil admisivo. Listo. Ya quedaron un poquito cálidas. Muy bien. Y ahora sí. Bueno. Dejemos la intensidad suficiente. Perfecto. 12. Y aquí también tenemos que aplicar un Omni Light. ¿Vale? Porque aunque sí generamos luz. Necesitamos más luz realmente. Necesitamos realmente iluminar mucho mejor. La ponemos en un punto central. Y listo. ¿Vale? Ahorita estoy diciéndolo rápido. En realidad. Sí. Una vez que quieras configurar todo. Sí necesitas usar mucha más cantidad de luces. Pero ahorita funciona. Para lo que les quiero mostrar. ¿Vale? Esperen un tantito. Estos están hechos de grupo. Vamos a ver si con esto nos gusta la iluminación aquí afuera. No. Vamos a usar uno nuevo. Un Spotlight. Ok. Aquí afuera. Uno nuevo. Nada más lo hacemos un poquito más cálido. Y bajamos la intensidad. Y listo. Lo duplicamos. Y lo ponemos en todos los focos. Listo. Lo clonamos. Bueno. Sería más como duplicar. Porque creo que es un poco distinto duplicar y clonar. Imagino que el Control D es de Duplicate. Y vean. Vean como ya te reunimos de ambientar. Y se ve bastante chulo. Para nuestros renders nocturnos o renders diurnos. Perfecto. Vamos a usar el último efecto. Luz de escenario. Nada más para que vean como es. Este es muy raro. Yo nunca lo he usado realmente en un proyecto profesional. Pero a lo mejor hay gente que se dedica al área de renders para escenarios de conciertos. Para bares, antros, etc. Este les puede servir. Es una iluminación muy distinta al Spotlight. Tenemos más opciones. Realmente. Bueno. Aquí vamos a ver el tema de la intensidad. Igualmente en tiempo real puedes cambiar por otro tipo de foco. Pero bueno. Tenemos. El tipo de luz cambia muchísimo. Y abajo tenemos algo que se llama Prisma también. Vale. Prisma y la bruma. Eso también depende si activas o no ciertos parámetros. Vas a hacer que se vea la iluminación del foco. Pero vean. Con el Prisma. Vas a ver que tenemos cierto tipo de animación en tiempo real. Que a muchos les va a gustar. Miren. Vamos a ver el tema de rotar. Vean. Listo. Ahí está. En tiempo real. Lo bajamos un poco más para la velocidad. Y aumentamos aquí la cantidad de focos que quieran que estén rotando. Ven. En tiempo real está girando. Y para animaciones se ve padrísimo. Pero como dije. Yo no he tenido oportunidad de usar esto en algún proyecto. Pero tal vez ustedes sí. Y pues no queda de más para mostrárselos un poquito. Está curiosito. Está curiosito. Pero bueno. Ya lo quitamos. Y ahora sí. Vámonos a uno de los últimos que quería mostrarles. Para albercas. Vale. Vamos a poner un Rectángulo Light. Y aquí tienen que activar dos cosas. Vale. Cáusicas. Es para que se vean ese efecto del agua. Cómo se mueve. Tanto en el fondo. Cómo rebotaría en una pared. Ese tipo de cosas. Y se ve mucho más real. La iluminación. El agua. Así solamente solo poner un foco sin activar las cáusicas. Vale. Ahí están. Miren. Como pueden ver en la parte de abajo. Cáusicas. Si lo activan. Sí hay que trabajar. Sí hay que ser creativos. No es nada más poner la lámpara y ya que rebote. Sí hay que trabajar un poco. Con las intensidades. Y con qué queremos lograr. Porque si no hay nada. Queremos que también rebote en ese efecto de cáusicas. Tal vez no sea tan importante para ustedes. Pero ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Vale. Porque necesitamos un muro donde rebote. Pero pueden ir viendo los brillos. Y se va viendo mucho, mucho más real también. También la distancia, la altura que lo pongan. Eso ingiere mucho. Pero bueno. Vamos a. En nuestro archivo de SketchUp. Vamos a regresar un poquito al archivo de SketchUp. Aquí van ahorita. Ahorita que está vinculado. Crean un muro ahorita nada más de prueba. Vale. Perfecto. Bueno. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Listo. Ahora sí. Vean el efecto. Solo recuerden. Tienen que tener activado lo de las cáusicas. Tanto en la lámpara. Como en el agua. Vemos las variaciones de intensidad. Y se ve espectacular. Realmente ese efecto. Obviamente queda más para espejos de agua. O algo más. Más detallista. Remates visuales. Igual no tanto para una alberca. Pero la alberca al final del día sí. Creas otro tipo de iluminación. Si tienes activadas las cáusticas. O no las tienes activadas. Listo. Lo adaptamos al largo completo del muro. Y vean. Como se ven esos destellos. Vean. En el agua. Toqué la textura del agua. Y si no están activadas. No sirve nada que lo actives en la lámpara. Tienen que estar activados en los dos. Y pues ya solo es hacer prácticas. En todas las demás áreas. Y algo que. Quiero volver a hacer ejercicio. Aquí en Sketchup. Tú puedes hacer de modo manual. Los rectángulos lights. Vamos a hacer unas pequeñas narices. Aquí en la alberca. Para meter. Como subiamos una tira LED debajo. Vamos a utilizar una textura que tenemos aquí ya de las LED. Para estar reciclando. Y no generar más peso realmente en el proyecto. Y aquí como quería que vieran. Desde aquí. Para muchos puede que sea más fácil. Aquí voy a activar la rectángulo light. Listo. Lo ponen. Y luego ya lo pueden regular. Lo escalan. Y súper. Súper rápido realmente. Y ya la podemos ubicar más rápido. Más cómodo. Que en D5. Al menos que ya te hayas acostumbrado a D5 y a D10. Ya. No tienes ningún tema. Ahí pueden verla en tiempo real a luz. Listo. Vean. La escalamos. Y queda perfecta. Ya nada más es ubicarla en la parte de abajo. Y listo. Y pues ya es cuestión de gusto. Si quieren hacerlo desde ahí o quieren hacerlo desde D5. Y si quieren activarlo o no quieren activar también el tema de las cáusticas. Etcétera. Etcétera. Ya para finalizar. Pueden poner iluminación ambiental en los árboles. Pueden poner esta spotlight. Pero apuntando hacia arriba. Vale. Rapidísimo. Aquí lo rotamos. Puede ser desde aquí o desde las herramientas que tenemos del lado derecho. Y lo pueden ir ubicando. Obviamente pongan en SketchUp o agreguen o importenlo como quieran. O en el mismo D5 o en la biblioteca podrían conseguir. Pongan una lámpara de esas de piso. Obviamente para que alguien entienda de dónde viene la luz. Y listo. Ponganlas ahí a los costados del borde de la hendidura de la jardinera. Y listo. Vean. Super padre. Bajamos un poco la intensidad. Y ya. Esto hace que se vea espectacular su landscaping. Vale. Y ya pues. Quedan ustedes. Realmente terminar toda la iluminación que quieran poner. Pueden poner OmniLights en los arbotantes que tenemos aquí. Y lo mismo que hicimos con la lámpara interior. Traten de meterlo central. Y ya nada más juegan con el radio. Radio de la fuente de luz. Para que sobresalga. Y no brille demasiado. Vale. En el tema de iluminación. Obviamente también hay cierto parámetro que cambia cuando mandan a render final. Porque aunque aquí tenemos un render en tiempo real. Una vez que renderizan. Se eliminan temas de ruidos. Y se corrigen otros sombreados que no se están viendo aquí en tiempo real. Pero si. Intégrenlo. Y ya nada más. Pueden subir ciertas. Cosas. Como radio de la fuente de luz. Etcétera. Vean. Que padre. Mucho. Mucho más fácil. Pero bueno. Hasta aquí dejamos esta clase. Gracias a todos. Pueden ir a conseguir todos los elementos que les faltan en mi Patreon. Y se agradece de todo corazón a los que me pueden apoyar por ahí. Siempre ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido completamente gratuito. Y de calidad aquí al canal. Sigamos viendo las clases. Nos vemos ya para programar. Ahora sí ya por fin vamos a empezar a hacer renders la siguiente clase. Me despido. Yo soy Franz y arquitecto. Hasta luego. Y bye bye.